Música Amigos, yo les doy la solución Así es que trabajo yo Para que tengan ustedes una idea De lo que hago yo Esto es real La brujería que manipulo yo No la manipula nadie Ningún colombiano Que diga que eres brujo Créame que no tienes la capacidad Como la tengo yo Porque tu brujo Marcos de León Un brujo colombiano Está haciendo cambiar Vivir más tranquilamente Amigos que están esperando Tu brujo Marcos de León Tiene la solución Vean mis redes sociales En mis canales de YouTube Ahí van a encontrar información Porque lo que hace tu brujo Marcos de León No lo hace nadie Deja el miedo Y cambia tu vida